Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra, por su comparecencia. Creo que, si viviéramos en una España una grande y libre, quizás las cosas serían más fáciles. Pero creo que no podríamos, los unos a los otros, llamarnos ciudadanos. De manera que yo entiendo que las cosas son complejas. Máxime en un estado moderno, avanzado, de una sociedad democrática madura, que se ha autorregulado mediante lo que se viene llamando el estado complejo. Es decir, lo que ha quedado fijado en los estatutos de segunda generación, en donde quedan fijadas de forma muy clara las competencias exclusivas, las concorrentes barra compartidas, si se me permite la expresión, y las ejecutivas. Es decir, a mayor complejidad y modernidad del estado, más difícil es gobernar. Con lo cual, yo entiendo que, y interpreto sus buenas palabras y su predisposición, que ya nos avanzó el día que nos reunimos, entiendo que estamos en un contexto difícil y en un estado que todavía anda un poco preguntándose qué es lo que quiere ser, ¿no? Si realmente un estado moderno en donde se profundice en aquello que se ha venido a llamar los estatutos de segunda generación. Bien, y habrá tiempo a lo largo de la legislatura para poder abordar todos esos temas. Yo le digo que siento una cierta preocupación. Es lógico que su visión y la nuestra sea un tanto distinta. Pero esto no quita para que podamos trabajar a lo largo de esos cuatro años y, por nuestra parte, habrá voluntad de aportar. Pero es cierto que me preocupa algunas de las cuestiones que se han planteado, no tanto porque no tengan una buena finalidad o el interés de buscar la rentabilidad y la eficiencia, sino porque creo que tienen que quedar muy marcadas a justamente estas coordenadas, las del estado complejo. Porque, si no, podríamos entrar en una derivada que creo que la ciudadanía no la quiere y es volver a aquellos tiempos en los que los gobiernos autonómicos y también el gobierno central andaban escasos de tiempo porque destiraban buena parte de sus energías en plantear conflictos competenciales. Creo que, francamente, los tiempos no están para esto. Bien, yo, si me permite una pequeña prueba del algodón, ¿no?, de buena voluntad por parte de todos, ¿no? Porque, además, usted dijo algo que le compromete mucho, porque usted dijo en aquella reunión «incluso tengo la voluntad de intentar olvidarme que tenemos la mayoría absoluta», lo cual no tenía ninguna obligación de decirlo, pero lo dijo usted, ¿no?, lo cual, digamos, es un reto, ¿no?, si lo mantiene o si tiene la voluntad de mantenerlo. Mire, nosotros, ciertamente, tal como decía el compañero Carlos Campuzano, la verdad es que estamos muy satisfechos por la sentencia del Tribunal Supremo, e incluso la anterior, la del Tribunal Constitucional, porque, de alguna manera, creo que estamos en un escenario nuevo en donde esta vieja reivindicación de permitir, de hecho, de asumir que las competencias exclusivas de las autoridades autónomas en todo aquello que compete a los servicios sociales tenía su referencia o debía tener su referencia en todo aquello que abarca los recursos del 07 del IRPF para finalidades sociales, que ha sido motivo de tantos debates y tantos conflictos, pues estábamos en condiciones de resolverlo de un plumazo si hay voluntad política. Mire, un ejemplo. En Cataluña, en el 2011, la ciudadanía, porque la Generalitat de Cataluña, al margen del color político del Gobierno, como otras comunidades autónomas, ha hecho mucha publicidad estimulando a la ciudadanía a marcar la casilla, que se recaudaron 49 millones y se recibieron 29. De hecho, en la pasada legislatura se llegó a un acuerdo. Yo reconozco que ustedes votaron en contra. Ustedes son más consecuentes que el Partido Socialista. Lo sé. Al menos no engañan. O engañan menos. Con el Partido Socialista llegamos a un acuerdo. Después de horas y horas de debate. Lo escenificamos en una votación. Y caducó a las 24 horas. Caducó a las 24 horas. Y se avanzó. Y lo que se aprobó en el plenario fue la territorialización. Luego, esto viene de lejos. Pero ahora la sentencia es muy clara. Oiga, pero clarísima. Es más. Incluso me sorprende que sea tan clara. Luego, yo lo que le pregunto es, en aras a resolver y a metabolizar problemas heredados, ¿usted cree que está en condiciones de respondernos? Yo entiendo, yo se lo pido, pero entiendo que usted decida que no es el momento. Pero yo se lo pido, insisto. Está en condiciones de avanzarnos que van a acatar la sentencia del Tribunal Supremo. Porque, además, hay algo que nos provoca, francamente, una gran desazón. Es decir, que incluso haya personas como el señor Carlos Susías, de la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión. Se ha atrevido, se ha atrevido. No lo conozco y no quiero nada mal para él, pero lo ha dicho públicamente. Se ha atrevido a decir lo siguiente. Creo que es muy insultante para todos, porque es una falta de respeto al Estado autonómico de todos. Brutal. Dice, me preocupa dónde irán a parar esos fondos si quedan en manos de las comunidades autónomas, con las carencias que hay en estos momentos. Es decir, se atreve a decir que las comunidades autónomas, al margen del color político, aquí no importa, son irresponsables. Es decir, que alguien hoy, en el 2012, se atreva a utilizar estos argumentos tan zafios, tan ignorantes y tan despreciativos respecto a lo que somos, da nota de hasta qué punto los lobbies, incluso las nomenclaturas de algunas entidades de ámbito estatal, condicionan el poder político. Creo que es una falta de respeto. Hablo del caso catalán. Podría hablar de otros casos. Quizás no los conozco tanto, lo reconozco. Detrás de la mesa de entidades del tercer sector social en Cataluña hay cuatro mil entidades. Cuatro mil entidades que están trabajando desde hace años en todo aquello que compete al ámbito social. Luego, yo creo que, y perdone el énfasis con que le hablo, yo creo que sería muy interesante, y no hablo por mí, hablo por lo que significa esta pregunta para Cataluña y para otras comunidades autónomas, si usted está dispuesta a acatar esta sentencia, porque ciertamente abre el camino para que otras comunidades autónomas también puedan asumir lo que marca en sus estatutos. Bueno, vamos a ver. Mire, con la ley de dependencia. Para nosotros la ley de dependencia fue, porque que seamos críticos con el Partido Socialista no significa que esto sea un mantra de críticas al Partido Socialista. Para nosotros fue uno de los grandes logros de los años de gobierno socialista. La ley de autonomía personal, porque consagra un derecho subjetivo y porque da preeminencia a lo público. Y esto es sagrado. Entendemos que es sagrado a pesar de todos los problemas que ha habido. Luego, nosotros no aceptamos y nos opondremos, en la medida que podamos, a cualquier voluntad que se amague detrás de algunas posiciones políticas, de ir desvirtuando los objetivos de esta ley. Es cierto que hay muchos tiburones detrás de este problema social de nuestra sociedad. Bien, lo público y el derecho subjetivo. Y no queremos privatizaciones encubiertas. Pero, seamos sinceros, ha habido un problema de financiación enorme, enorme. Yo les quiero decir que, por ejemplo, en el 2011, la Generalitat de Cataluña invirtió 1.085 millones de euros en dependencia. 1.085. El 67,12% los aportó el Gobierno de Cataluña. Por cierto, ahora no estamos los republicanos en este Gobierno. Da igual. Hizo un esfuerzo el actual Gobierno de Cataluña y aportó 1.085 millones. Solamente el 23,8% lo aportó el Estado. Cuando hacíamos la ley, si me permiten la expresión, utilizábamos los compañeros de todos los partidos políticos que trabajamos durante tantos meses, utilizábamos el término a escote y hablábamos del 50%. Luego, es cierto que nos podríamos echar los platos por la cabeza de en qué comunidad autónoma gobernaban unos y si ha sido poco dirigente y en otras otro y más. Bien, esto sería un pim pam pum sin fin. La realidad es que, pongo el caso catalán, que es extensible a otros casos en los que queda muy claro que lo del 50% nada de nada. Y ustedes saben que lo del copago ha ido como ha ido, porque, ciertamente, teníamos un análisis de nuestra sociedad muy distinto del que es en la realidad. Y había mucho más sufrimiento y mucha más pobreza, en realidad, de la que nos habíamos imaginado. Con lo cual, tenemos porcentajes muy bajos de copago. Luego, a nosotros nos preocupa, ciertamente, qué va a ocurrir con la ley. Y siempre hemos dicho desde todos los foros y, básicamente, en esta Cámara, siempre hemos dicho que como que nos sentíamos copropietarios de la ley, porque votamos en contra. Y recuerdo que nos acusaron nosotros de aprobar una ley que invadía competencias autonómicas. Y yo respondía siempre a mi compañero y buen amigo, Carlos Campuzano, que hacía 300 años que nos invadían competencialmente, que ya no venía de una invasión competencial, pero se consagraba un derecho subjetivo. Y esto era un gran avance en nuestra sociedad. Luego, como que nos sentimos copropietarios de la ley, que, por cierto, también votó a favor el Partido Popular, estamos a favor de poner en primer plano cualquier debate sobre su reestructuración. Porque sabemos que tenemos que estar en la defensa de lo público y en defensa de una financiación justa. Digo justa por no decir legal, porque, repito, había quedado muy claro que el 50% lo aportaba la Administración General del Estado y el otro 50% lo aportaba las unidades autónomas. Y, evidentemente, es obvio hablar de otras cuestiones relacionadas con la ley de la dependencia, porque creo que ahora no es un momento, porque ciertamente hay agravios, y todos los conocemos, pero ahora creo que no es un momento. Y, además, porque tengo muy poco tiempo. Esta es la verdad. Mire, yo le quiero decir un par de preguntas. A nosotros nos preocupa, ya sé que quizás no es exactamente el momento, pero al menos como que nosotros somos, digamos, una parte importante, Izquierda Unida, es que es republicana, de la aprobación de la ley de interrupción del embarazo, porque, ciertamente, el Partido Socialista Obrero Español aquí sí que nos necesitó, si no, no sé si realmente hubieran venido a buscarnos, pero como aquí nos necesitaban, pues hicimos una buena ley. Entendemos que es una buena ley, porque por primera vez se garantiza el derecho a la mujer a interrumpir el embarazo. Luego entenderá, es lógico, que estemos preocupados, lo cual no quita que usted tiene toda su legitimidad, solo faltaría, pero entenderá usted también que estemos muy preocupados, ¿no?, porque creemos que podríamos hacer un viaje en el tiempo a la década de los 80, con lo que significaba y significó aquello, ¿no?, es decir, que nuestros hijos tengan que ir otra vez a Londres, para decirlo en términos populares, ¿no? Creo que el Estado español, hoy por hoy, tiene una de las leyes más progresistas de Europa. Creo que esto es un valor de nuestra sociedad, lo cual no quita que ustedes tienen todo el derecho a plantear el debate e incluso a hacer valer sus mayorías. Esto está fuera de cuestión, pero también quiero decir que entiendo y pongo en valor lo conseguido por nuestra sociedad, que es consagrar el derecho a la mujer a interrumpir el embarazo en aquello que este Poder Legislativo creyó oportuno. De manera que le pregunto si usted tiene, ya sé que lo anunció el ministro de Justicia, pero si usted tiene, digamos, una hoja de ruta en ese sentido. Por cierto, ¿qué piensan hacer con la píldora del día después? Porque, claro, porque el hecho de que la píldora del día después, para poderla adquirir, no requiera la receta, sin duda, ha tenido mucho que ver también con el descenso de interrupciones del embarazo. Luego, ¿usted tiene previsto volver al escenario en el que era necesaria la receta para poder adquirirla? Y, si me permite, un par de cositas más, porque entiendo que ya iremos discutiendo de otras cosas más adelante. Respecto a temas de sanidad, mire, nosotros no estamos... Cuando se habla de necesidad de sostenibilidad del sistema, estamos de acuerdo. Es más, sería una persona irresponsable aquella que no se planteara el problema real que tenemos en estos momentos sobre la sostenibilidad del estado de bienestar y cuál es el escenario post-crisis. Porque, claro, creo que aquí nadie lo que quisiera es un escenario post-crisis o un paisaje post-crisis que no lo reconociéramos. Y hoy día es un gran valor de nuestra sociedad que una persona caiga en medio de la calle y no le pregunten cómo se llama ni qué religión profesa, sino que lo recojan y lo lleven a un hospital público. Es decir, nuestra sociedad ha llegado a un nivel de respeto a los derechos que deberíamos tenerlos muy presentes ante la amenaza que nos viene encima. Luego, si hablamos de sostenibilidad, luego nosotros estamos de acuerdo. Es más, cuando ustedes hablan de un pacto de estado, por supuesto, lo hemos reclamado. Es más, hemos criticado en Cataluña, por ejemplo, que aquellos que reclaman un pacto de estado a nivel estatal no lo quieran a nivel catalán. Siempre estaremos de acuerdo en, sobre todo en momentos difíciles, buscar marcos de diálogo y de acuerdo. Pero eso sí, ya veremos con el tiempo si pensamos diferente. Cuando pasemos, tal como decíamos los enseñantes, cuando pasemos al segundo y tercer nivel de concreción, ya veremos, pero salvaguardando los derechos universales y la preeminencia de lo público. Porque si no, nos hacemos trampas y nos maldecirán nuestros hijos. Quizás ya no estaremos, pero nos van a maldecir. Luego, en todo el tema de sanidad, vamos a ver por dónde iremos, evidentemente, todo aquello que afecta a la financiación. Por cierto, y para terminar, porque ya veo que... Para terminar, ¿usted cree que estamos en condiciones de terminar aquello que no terminamos, de las muchas cosas que no se terminaron en la pasada legislatura? Pero digo que estábamos dispuestos, porque estábamos todos de acuerdo. Por ejemplo, ¿vamos a terminar de una vez por todas con la prostitución o la publicidad de la prostitución en los medios de comunicación? Porque estábamos todos de acuerdo. Es más, es más, recuerdo los trabajos de la compañera Sandra Moneo, los trabajos de la compañera diputada socialista Carmen Montón, Izquierda Unida, Izquierda Republicana, Compañencia Unión. Creo que nos quedaron un par de meses y un mucho de voluntad para enfrentarnos de una vez por todas a aquellos que todavía todavía se resisten a algo. Quizás un tanto nimio, dicen, pero creo que ilustra la necesidad de no caer en demasiadas hipocresías. Bien, ya habrá tiempo para cuestiones de otro tipo. Es cierto que usted tiene un universo de temas y un universo de responsabilidades. Espero que, bueno, espero que tenga bien, sobre todo por la urgencia, porque la convocatoria creo que, no sé cuándo tienen prevista hacerla, y ahora vuelvo al tema del 0,7 del IRPF para finalidades sociales, pero creo que la convocatoria debe estar para el mayo, digo yo, ¿no? Luego, usted entenderá que, aun cuando no sea, supongo, el gran problema suyo, de los muchos que tiene, entenderá que, primero, es urgente y, por otro lado, el calendario, el calendario hace que sepamos si esta sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo marca un antes y un después en todo aquello que compete a la gestión de estos recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tardá. En representación del Grupo Parlamentario del PNV tiene la palabra don Emilio Olorrabal. ¡Gracias!